holis bueno vamos a ver el tráiler de esta nueva película de M. Night Shyamalan lo dije más o menos bien M. Night Shyamalan no tengo ni idea de nada ni de qué se trata ni nada pero salió hace 15 minutos así que vamos a ver qué onda vamos a cantar un solo día ¡Sí, claro! ¡Gay Bags! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muñata! ¿Qué hacía? ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Billy! ¡Gay Bags! ¡Wow! Mi nombre es Leonard. ¡Es bonito conocerte, Juan! ¿Por qué estás aquí? Supongo que estoy aquí para hacer amigos con tú. Y tus padres, también. Pero mi corazón se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque de lo que tengo que hacer hoy. Hay una mujer que está haciendo algo que se veía una piccola con una cadena y una malleteta. Nosotros dos tenemos un trabajo muy importante. En realidad, podría ser el trabajo más importante en la historia del mundo. ¡Ah, el odio! Nosotros nos llamamos y estamos unidos por una visión común. Que ahora se convierte en un comandante que no podemos ignorar. Los cuatro de nosotros están aquí, indignados. Para evitar el apocalipsis. Tu familia ha sido elegida para hacer una decisión horrible. Si has fallado a elegir... El mundo saldrá. Me dio... Darren Aronofsky. Linda esa imagen, pero... No sé qué hacer con esto. Me recuerda a la dama en el agua un poco. Por esto de como lo épico y de una historia medio como de fantasía, ¿no? Como algo elevado, como algo en lo que no creemos que se hace realidad. Eso muy de Shyamalan. Pero... Siento que falta el terror. Como que... No me transmitió terror. Fue como... No sé. Una peli con muchos sectores famosos. Y también me hace acordar a... The Happening, se llamaba. Esta peli que... Medio que se va a suicidar. Va a suicidar. Google en acá. Shakira. Shakira anda. También me recuerda un poco que me re gusta la onda de a Jasmine Burrow. Que sale Emily Blunt y Matt Damon, los agentes del destino. Ciencia ficción, suspenso. Pero... No sé. Sentí como muy fórmula todo. Como medio una peli de Netflix hoy en día, ¿no? Como que tiene un poco de todo lo que nos gustaría ver a todos en una peli. Pero... Al fin y al cabo... No sé si viene encajado. Hay algo que no me cierra. Pero bueno... Obvio que la voy a ver. Y que me encanta M. Night. Ya he amado. Así que nada. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció? Cuéntenme. Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal. Les mando muchos besos. Y... Nada. Nos vemos en el cine. Chau.